Si la televisión existía en la época de Jesucristo Ciertamente sería processado y llamado pedófilo, loco y permitido Por su, pero por su, ya vez Que la televisión insiste en no dar a conocer y ayudar a los criminales Aprender de fuego y asesinaros con odio en toda gracia Solo porque no creen en Dios y sus milagros Y aprobar los presenciados Si la televisión intentaría poner a Jesucristo En Cristo y la cárcel en el asilo Aprender de fuego y asesinaros con odio en toda gracia